Un descubrimiento peligroso en uno de los días más calurosos del año. Un menor de un año de edad fue encontrado dentro de un vehículo en un estacionamiento en la ciudad de Macaray. Ahora la madre del menor está enfrentando cargos con la ley por poner en peligro al pequeño. Rosa Garza, de 38 años de edad, fue detenida hoy en la mañana. Se le impuso una fianza de $1,500. Ahora le vamos a informar el estado de salud del menor y la manera de cómo puede mantener a sus hijos a salvo. El menor fue encontrado ayer en un estacionamiento al norte de la calle 10 en la cuadra 320. Las autoridades informan que una llamada al 911 los alertó. El director de operaciones de los servicios médicos de emergencia de South Texas del condado Hidalgo comenta que el interior de un vehículo puede alcanzar las temperaturas máximas más rápido de lo que se imagina. En menos de 10 minutos las temperaturas pueden aumentar 20 grados. Más a la temperatura máxima al exterior, es decir, a 10 minutos de apagar el vehículo y el aire acondicionado. La calor se intensifica. García agrega que la temperatura corporal de un menor también aumenta de 3 a 5 veces más rápido que la de un adulto. Básicamente en niños la temperatura corporal con 104 grados Fahrenheit puede alcanzar que sus órganos dejen de funcionar y en 107 grados Fahrenheit un niño puede morir. Aún no se sabe cuánto tiempo estuvo el menor dentro del vehículo, pero la policía nos informa que no pasó a mayores. Alisa Camacho es madre de cinco hijos. Ella dice que siempre deja objetos en el asiento posterior a un lado de sus hijos para no olvidar que los lleva con ella. Dejo que utilicen mi celular y ellos usan YouTube. Ellos lo ven y me acuerdo que ellos tienen mi teléfono. Mi bolso y el teléfono son de las cosas principales que llevo a las tiendas y por supuesto a mis hijos. Camacho afirma comprender que cosas como estas pueden suceder. Se distraen. Entiendo que van al trabajo, van a la guardería. Hay muchas cosas que pueden olvidar. Es un error que le puede pasar a cualquiera. Si usted ve a un menor solo dentro de un vehículo, García recomienda llamar al 911 de inmediato. Con información de Mónica de Anda, Vanessa Soto, Noticias a las 9. En el año 2019, 32 menores han muerto por ser abandonados dentro de los vehículos durante esta temporada de calor. De esos 32, cinco casos sucedieron en Texas. El grupo defensor KidsAndCars.org rastrean la información de acuerdo a su número. El año pasado fue el de mayor índice hasta ahorita. En el año 2018, por lo menos 53 menores murieron por ser abandonados dentro de vehículos durante el tiempo de calor. Y ante estas situaciones, la policía le quiere recordar que no abandone o deje a sus hijos o mascotas dentro de los vehículos. No importa si solo va a un mandado rápido. Le recomiendan dejar un bolso o un celular en el asiento trasero de su carro como recordatorio que debe de revisarlo antes de abandonar el vehículo. Si usted observa que hay un menor solo dentro de algún vehículo, favor de reportarlo al 911.